Estamos en nuestro final de la pretemporada 2018, hacemos un reclutamiento de las diferentes preparatorias, hacemos una cuenta con los papás de esos jugadores que nos interesa para decirles todos los beneficios que tienen al ingresar aquí a UABC y ahora sí que su pase para quedar en el equipo pues es el examen de admisión de UABC. Una vez quedando ellos pueden empezar a tener los beneficios como cualquier alumno de aquí de la escuela. Al final de cuentas los jugadores que están aquí representan a la universidad, representan a toda UABC, el equipo representa a los tres campus en este caso. Hay juegos muy importantes, viene el TEC de Monterrey Campus Querétaro, viene la Universidad de las Américas, la UDLAP de Puebla y vienen los CETIS donde tenemos esos clásicos estatales, regionales. Entonces son juegos muy atractivos, de buen fútbol americano y cada vez va creciendo más el fútbol aquí y cada vez nos gustaría que la gente de aquí, los mismos alumnos se vayan enfocando, se vayan poniendo esa camiseta y vengan y apoyen a su escuela. Es algo que ha ido creciendo el nivel de fútbol americano a nivel nacional, cada vez ha crecido y es por los programas que integran. No importa si son escuelas públicas, privadas, aquí lo que siempre se busca del Head Coach, que es Horacio García del Tecnológico de Toluca, con todo el staff que nos integra, es llevar a los mejores jugadores universitarios del país y competir ante los mejores que vayan de las diferentes potencias. Que ahora sí que toda la comunidad estudiantil se acerque y esto cada vez crezca más. ¡Gracias!